Muy buenas chicos, bienvenidos un día más a mi canal, Rubén Ferreira, ¿cómo estáis? Continuamos en el infinito Fallon New Vegas parte 71 ¡Uff! Muchas partes son esas, ¿eh? No sé yo, no sé yo, pero eso son muchos números Llegaremos a las tres cifras seguramente Y... me cortaré la cabeza aquí Bueno, vamos a ver qué teníamos que hacer Porque llevo unos días que no he podido grabar, que he estado súper liado por ahí Y he jugado a Dishonored las últimas veces, así que no estoy muy puesto en Fallon New Vegas Vamos a ver qué teníamos que hacer aquí, amigo Prueba de recuperación de datos del X-8 Busca la llave de las perreras del X-8 Actualización... vale, vale, perfecto La llave de las perreras Tenemos que buscarla Y... está en el otro extremo del mapa Iremos en viaje rápido, pero tenemos que salir de aquí primero Habíamos actualizado el emisor sónico Que es... si no recuerdo mal Bueno, no recuerdo... no es que no recuerde Es que sé cuál es, pero quiero decir que... No sé si lo tengo en... No sé si lo tengo... En esto, ¿eh? En acceso rápido, es este Vamos a probar Uno Bueno, este es el cambio de munición, ¿vale? Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Nuka-Cola me he tomado ahí Por... por... gratuitamente Pues no lo tengo seleccionado Pero es este Y recordad muchísimo que había... He conseguido... Actualizarlo por fin Y para eliminar campos de fuerza Ya sabéis, chicos Campos de fuerza Que... Tapaban muchas zonas de este... De este... De este mapa Así que... bueno De este DLC Así que ahora podré acceder Muchas veces A esto A... A muchos sitios A los que antes no podía acceder En este DLC Así que eso es casi Un común antes y un después Muy bien, pues vamos... Vamos a viajar rápidamente Claro que sí A esa zona, ¿vale? Y... Y bueno, pues... Joder, qué coñazo De verdad Y ahora qué ¿Quién hay en las inmediaciones? A ver, que me cuenten Vamos a ver la hora Como siempre Hora radiactiva ¿Vale? Para saber un poquito ¿Puedo moverme ya? Por favor Hostia El coñazo padre Esto, ¿eh? El coñazo padre Tío Bueno, a ver si... Es que no me quiero pegar Con nadie Me voy a ir a ese hueco A esa esquina de ahí A ver si me dejan Ya tú sabes Moverme de sitio Quieto, ¿eh? Que quiero paz No quiero aquí movidas, ¿eh? Vale Y ahora es cuando Me dejáis moverme Rápidamente Joder Qué coñazo Lo que seas, ¿eh? Lo que estés ahí Déjame vivir Por favor Es que así no se puede A ver si... Ya Aquí Yo creo que ya Oh Vale, gracias Ahora sí No sé qué habría ahí Pero... ¿Qué es eso? ¡Qué curioso! No me sonaba a mí De nada Los donuts esos Bueno, me voy Para aquí Y nos vamos No hay nadie aquí No, no hay nadie jodiendo ¿Verdad? Vale, perfecto Bueno, pues vamos a entrar aquí Un segundito Voy a leer What's Up Ines Voy a leer What's Up Ines ¡Ja! Qué maja es la gente Algunas personas Son muy majas en la vida Bueno, vamos a ver Vamos a entrar Hola, ¿qué tal? Soy mensajero ¿Veis? Aquí ya había estado Si miremos Habría estado Hace mucho tiempo Vamos a ver Dónde estaba En mapa local ¿Veis? Lo tengo ya Visto Bueno, pues hasta aquí había llegado Pero claro Ahora puedo acceder a zonas A las que antes no podía acceder Gracias a mi cuadris Super ultra emisor sónico Que voy a asignarle Un espacio vital En la parte 8 7 Mira, el 7 Que no tiene nada Justo está hecho Para que no tenga nada ¡Oh! Esto es otra cosa Porque tantas zonas Durante tanto tiempo Viendo a las que no podía acceder Y ahora puedo acceder Como a quien no quiere la cosa ¡Oh! Unos peluches radiactivos ¡Oh! Una pistola láser Vaya mierda ¡Horquillas! ¡Perfecto! ¿Horquilla? Ah, bueno Será una caja de horquilla Porque digo yo Me cago en la leche Que vaya cajita Vaya como ¿Qué forma tienen las horquillas aquí? Libro antes de la guerra Joder Vale, me llevo Nada de esto Aquí pistolas láser Que bueno Que me la sudan un rato Porque tampoco Tienen grande cosa Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Bazura electrónica ¡Oh! Oh, sí, sí I like it Que no cambies de munición Rubeno Aquí ¿Qué? ¿Qué poca munición tengo? Yo de esto Tenía 500 y pico de munición Y ahora solo tengo 100 Pero bueno ¿Qué es esto? Voy a usar esto Que tengo un montón de células ¿Eh? La llave raperrera Aquí está Dinero antes de la guerra Que se puede vender Muy bien Por cierto Tenemos que ver cuánto Ah, no llevo mucho peso Vale, perfecto Ya vendí cosas Tengo la microfusión Sigiloso De puta madre Y tengo 6000 chapas Pero bueno Para reparar las cosas Por cierto Alguien me decía En un comentario Un suscriptor me decía ¿Puedes reparar? ¿Tienes la habilidad De reparar objetos Con uno semejante? Y bueno Ya habéis visto Que puedo reparar objetos Con uno semejante Pero creo que es Esa es la mejor amistad Que he tenido nunca Sí, yo también Pero no es que sea una habilidad Es que creo que Ya empiezas a jugar este juego Con esa habilidad Joder Lanzúa 75, chaval Ya empiezas a jugar A Fallon New Vegas Reparando objetos O armas Con un objeto semejante No es una habilidad Que adquieras, eh Uh Aquí un mogollón de Oh, del 22 Qué bueno Coraza de cuero Hay mogollón de Magnum De munición de la Magnum 357, tío Eso sí que no me falta Bueno Ya tengo la llave Ahora tengo que volver, ¿no? Jo, macho La misión más cabrona De la historia, tío O sea, es Moverte por todo el escenario Menos mal que puedo viajar rápido Joder, qué susto Tiene movimiento Movimiento en postmortem Tú Uh Chaval Se está convirtiendo en zombie Vámonos a ir De aquí Antes de que se convierta En un walking Scorpions ¿Eh? Esto Vale, es la mayor Troleada de la historia, tío Porque Bueno, no la mayor troleada, ¿no? Pero es una troleada, ¿no? Que vas De un sitio a otro Para recoger una cosita Para recoger una cosita Y volver otra vez Es como Venga Venga Fiesta Vale, vamos a ver Tengo que irme muy lejos Señora ¿Dónde? ¿A dónde me tengo que ir? ¿A dónde me tengo que ir? Señora Ahí Vale Es hacia ahí, ¿no? Es hacia ahí Vale, pues venga Vamos Vamos rápidamente Seguro que algo me está esperando ahora Algo ha aparecido aquí Chumbo Fíjate la cantidad de Ñordas, ¿eh? Que hay aquí Creo que esto no lo había abierto No No hay nada Inteligente Ataúdes, tío Manda huevos, ¿eh? Joder, manda huevasos, tío Eh, a ver ¿No? Será en el kernel, ¿no? Kennel Aquí ya había mirado ya También Esto sí que me suena Que había mirado aquí Me cago en la leche Qué susto es ver Chicho Ah, che Che, che, che Me van a pegar La mordida, papá Vamos Saca el arma, gorda Saca Ah, pero Pero bueno Que pichale, ¿verdad? Que había mucho Por favor A ver Un segundo Un segundo Dejadme asimilar esta situación Perros Gracias, gracias Me estás haciendo yonki De los estos Joder, es verdad Vale Nada más abrirlo Déjame asimilarlo Madre mía Tío Chiquito, quieto Ya esto, bicho Quieto Joder Hostia Que vienen a toda hostia Tío No, pero Pero qué malo eres Ah, ah Eso duele No Me escorrala Gua, chaval Me ha Me ha mutilado En serio Me ha mutilado Tanto que me ha bugueado Sí, señor Porque no me puedo Ni mover, tío Ahora Ahora ¿Qué te parece? Me ha Es que me ha empotrado O sea, me ha hecho El ataque máximo Que es Te bugueo y te jodes ¿Eh? Sí, señora Sí, mira cómo me ha dejado Tío No puedo moverme Pues nada Tengo que volver a cargar ¡Hala! Qué rico Otra vez a cargar Bueno, al menos Ya sé lo que me espera Quietos ¿Eh? Quietos Quietos Vale, sí Vale Quietos 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 Bueno, de uno no De uno no no es bien Pero acierta un poquito, Rubén Viene a toda hostia ¡Viene a mucha hostia! Toma Toma Y dice que me entero Bueno, gracias a ese que me bugueo Pues bueno Pues Pues sé cosas ahora Sé cosas que antes no sabía Y es que pues Puedo ir con cuidado Y encima guardo Y ya está ¡Hola! Hola, amigos Chiquiátos Chiquiátos ¡Rexi! ¡Oh! Te pillé ahí Que no te enteraste ¡No te enteraste! Cuidado que hay otro más Cuidado que hay otro más Amigo ¡Hostia! ¡Qué susto! Oye Pues le he petado ¿Eh? O sea, este ha explotado ¿Qué? ¿Cómo mola? Le ha explotado la cabeza Bueno, pues gracias Porque ya Ni Ni estimulante Ni nada Eh, tío He sido como ¡Hostia! No sé qué estaba diciendo Pero bueno De puta madre Estas sangres no las quiero No he gastado Estimulante No me han hecho casi daño Solo el primero Que me ha mordido un poquito Por cierto La música la voy a bajar ¿Por qué? Porque El gameplay 69 En el gameplay 69 Bueno, le he bajado En el gameplay 69 Pues A ver, lo diré Termina las cosas, Rubén Me salió un strike No Un aviso de terceros De la música De que esta atmósfera cutre Pues es de un tercero Se oye a la musiquita Me había callado un momento Que ya es difícil Que yo me calle Pues toma Pues toma Pues me salió ahí Me cago en mecavento No Esto Así que pues en fin Manda huevos, eh Manda huevos Vamos a ver Terminal de perrones X8 Que suene Si, si No, yo no No, no voy a soltar Especimen extraño A no ser que me lo diga Mucho esto Ah, bien Pues entonces lo tengo que soltar De puta madre Y ahora es cuando No me muevo de aquí Especimen extraño Manda cojones Parece que no está por aquí Vale, y ahora qué A ver Libera a los extraños Vale Está muy cerca Está al lado mío Muchacho ¿Dónde? Que te Que miedo, chaval Joder, joder Que me cae en la cabeza, tío Que me cae en la puta cabeza A ver Es quieta Ahí no había abierto esto Espera Ah, no puedo abrir esta puta caja Bueno Aquí bastantes cosas, eh No te las puedes dejar pasar Porque si no Bueno, que, que, que Ahora que tengo que hacer Porque no sé A ver Objetos Digo Datos Misiones Libera a los extraños Especímenes Vale Ya están liberados, tío Ah, que no es aquí Que está en el otro puto lago Está Está saliendo de aquí Buah, que miedo, chaval Oculto Es que no ¿Dónde es? Espera Es que se supone que es ahí A ver, amigo Es Es que En teoría Allá arriba Debería poder acceder Pero ¿Cómo? ¿Cómo accedo yo Allá arriba? Hay una cosa Que me gustaría a mí Mucho saber Desde aquí Vale, desde aquí ¿Y desde ahí qué? ¿Desde ahí qué? A ver Ahí hay algo Sí, un túnel Muy, muy rico todo Pero ¿Será desde Desde arriba? Nivel 1 Qué puto miedo, tío A ver Esto estaba haciendo aquí Movidakas, vale Esto es inaccesible, tío Nadie puede acceder aquí A esta zona A ver ¿Estoy yendo bien? ¿Nunca he ido por aquí? Pues voy a ir ahora Un día fui por aquí Ah, esto es la zona de arriba No No hay bichos por aquí Me lo dice el radar de dormir No había ido nunca por aquí Pero bueno Voy a ir por aquí A mirar Bueno, había ido una vez Sí, que entré y volví a cerrar Lo sé Pero No sé, no sé A ver ¿Qué es esto? Logo, tomita y robot ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acabo de hacer? Qué rofa ¿Qué cojones acabo de hacer? ¿Qué es este extraño mundo que me rodea? ¿Qué coño? ¿Qué es lo que puede ofrecerle a un soñador como yo? ¿Qué cojones acabo? Es la... Pero esto es la hostia, tío Se la... Se la... Muerte por... Por... Cojamiento Por cogimiento Bueno ¿Qué coño? Ya empezó a hablar ahí al absurdo Es que este DLC es la hostia Es... Es absurdísimo, tío Todo Más, más, ¿no? Macho No sé por qué me dan tanta munición de más, ¿no? Pero a ver Pero, pero, pero ¿Cómo es...? Ala, ala, ala Espera Reglas de cruce Debido a los recortes en nuestro presupuesto por orden del gobierno Solo se pueden realizar tres experimentos al día No tenemos un espacio ilimitado Para perros aquí en el IQUES 8 Solo puede crearse un ciberperro Además de los que se necesitan para el proceso de prueba Hay que limpiar los residuos que haya en la plataforma Antes de realizar cualquier experimento de cruce No se permite hacer experimentos fuera de la instalación Por último Se debe desactivar la seguridad antes de efectuar experimentos Me cago en la leche Voy a volver a cruzar Oh, tipo de rojo Eso sí que me jode Pobre perrín O sea, es un perrito Se convierte en ciberperro Ey Roxy Hola Es perra Es perra aquí Anda, mira Un perro Espero que no explotes como el otro No, no Quito ¿Qué haces, perro? Vale, voy Me sigue mi Roxy En un Roxy Ah, qué mono Un Roxy Desplumar No sé por dónde será A ver, perrito Espera aquí en la entrada Eso es Adiós Pobrecito No, lo de coño no No le digas eso Dile hola, cachorrito Y espera en la entradita Perrito Aquí Míralo Un Roxy Para mí Como mola No quiero que lo maten Así que mira Ahí se queda Qué turbios experimentos Tío Podres animalitos Bueno Vamos a ver No sé por dónde es Me indica ahí Pero no tengo ni puta idea Ciertamente De cómo Libera a los extraños Bueno Voy a Tendré que tocar Otra vez Eso Tendré que usar el ordenador Y volver a liberar O no lo sé No sé cómo acceder Ahí arriba Ciertamente Tampoco No logro caer Pero Pero no logro A ver Sal, sal Espera Sal un segundo ¿Qué es esto? Coger esquemas Nota añadida Esquemas K9 Fido Objetos Otros No ¿Cómo es? Datos ¿No? ¿Datos? ¿Otros? Esquema para la actualización del arma cerebral Ciberperro K9000 Con un cerebro reperro cibernético Especialmente agresivo y fiel En una suspensión de videojel rojo De determinación Sí, claro Claro que sí Sí, sí, sí Departamento de envíos Abremos las perreras Todo esto es Esto ya lo leí hace tiempo Lo leí, eh Ahora No se había activado No, no lo había dado bien Activa la prueba de recuperación De datos escolares Vale Ahora Se había activado No sé qué había pasado Pero bueno Me ha servido para descubrir A Roxy Roxy Cuando vengan los escorpiones A lo mejor te matan Roxy Pero bueno Tú defiéndete bien Ay, no había activado esto nunca Ey, amigo Ey Vale Vale Eh A ver Misiones Por favor Vale Lo tengo que volver a hacer Lo de los datos escolares Estoy hasta los huevos Estoy hasta los huevos De esta chorrada Que siempre hago Lo de los mismos datos Del mismo puto lado Mapa local Nada Otra puta vez A hacerlo Pues nada Vamos a hacerlo Recuperación de datos escolares No, espera No, espera No sé Misiones Básica Y luego tendré que volver a hacer la avanzada Me cago en la leche Que sí Que sí Que ya Que no me Déjame en paz Que quiero entrar y terminar con lo mismo de siempre Puta misma historia A ver Ahora ha cambiado Otra vez Espérate Director Director Espérate Que es que hablas muy alto Hablas la hostia Y hablas tanto que Hostias Joder Es que se escuchaba Un montón Vale Ahora Bueno Me cago en Si que hay ciberperros Y los ciberperros No son ciberperros Son mega Hijos de puta Buah Que malas Que mala 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 A ver No son ciberperros No No son ciberperros Bueno Vamos a ver Con el 7 hago esto Hola Vamos Venid aquí Quieto Quieto Pero bueno Dale fuerte Dale otra vez Joder Cuanto aguantas cabrón Que me está mordiendo El tipo Alguien me han visto También más Si si Ya veo que ciberperros Me cago en la Ala Desvanece Quieto Acabo de ir al otro Vamos Vamos Vienen eh Creo Ey Amigos Amigos Venid aquí Estáis muy juntitos Uy Uy Cuanta gente Uy Pues no hay nadie Por aquí Amigo Uy amigo Uy amigo Uy amigo La que se va a liar Yo voy a sacar El super arma Voy a sacar Super arma Porque hay mucha gente Ey Amigos 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 Por ahí Está todo cerrado Me cago en su padre Que sustos me van a pegar Amigos Ah Esto era hostia Este arma Vamos amigo Mío Ven aquí Ven aquí amigo Me cago en la leche Joder Me venía De cara Me venía De cara Abominaciones Es que es lo que son Peligro Hay otro por ahí Vamos 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 Que alta está la música Pero me mola Mazo Tengo toda la tensión Tío Ah Que es esto Quita Bicho asqueroso Vale Ya está Muy bien Muy bien Muy bien No pasa nada Todo recuperado Todo recuperado Donde están Los putos datos escolares Como mola tío Como mola Como mola A ver Tiene que estar por aquí Aquí había Aquí había un ordenador No está Ah vale Está aquí Cese de las hostilidades Completado Qué raro esto O tener registros Richie Otra vez Sí El Richie De los huevis Vamos a ver No hay nada por aquí Nada por aquí Hora de luchar ¿Eh? ¿Quién viene? 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 ¿Quién? ¿Quién viene? ¿Quién viene aquí? No viene nadie Oye Sí, se reinician los monstruos Se reinician los ordenadores Pero, eh No se reinicia Míralo Qué cabrón Ahí está No se reinician los objetos, eh De las cosas que necesito Chieto, quieto, quieto Hay un puto lag Cuando le doy al puto VTAS Que manda cojones Que manda cojones Le doy a la V Y tarda como 3 segundos En... Manda huevos, tío Que no No quiero A ver, a ver Calla ya Altavoz Por favor Por favor Es que no me puto concentro ¿Me entiendes? Corren por ahí Los hijos de Vamos a usar el 7 Vamos a dar desde aquí, ¿vale? ¿A dónde corréis? ¿A dónde corréis? ¿A dónde queréis correr? ¿A dónde queréis correr? A ver si os voy a dar desde aquí atrás Tranquilamente Mira, mira Tranquilamente Si no te mueves tanto Ah, voy a subirme aquí Eres manco hasta para saltar, hijo Joder, joder ¡Joder! ¿Quién me ca... ¡Ah! ¿Te sientes mejor? Sí, me siento mejor Qué cabrón Me la lío el hijo puta Joder, qué mordidas me ha pegado el tío ¿Qué? ¿A dónde huyes ahora? Ven aquí, hombre Joder, qué hijo Qué daño hacen, ¿eh? Los cerdos ¡Quieto! ¡El VTS, joder! Dale fuerte Uf, uf Me va a morder Me va a joder bien ¡Oh! Me van a joder mucho Me van a joder mucho Me jodes, no me jodas ¡No me muerdas! Hostia, qué de guachupines estoy recibiendo Guachapes Guachupines ¿Me están hablando ahora, tío? Vale, vamos a... Vale, un segundito Vamos a... A contestar guachapes Bien, contestamos Bueno, esto lo editaré Supongo Bueno, vamos allá Me han mordido un montón Y tampoco habrá sanses a esa barrilla Porque no se reinicia Lo que necesito no se reinicia Eso sí Los malos ¿Eh? No se reinician nunca Digo, se reinician siempre Qué pedazo de mordidas me han pegado, tío A ver, objetos Ayuda Estimulantes Bueno, tengo bastante estimulantes Lo cual, pues bueno Me llena de orgullo y satisfacción Vamos a ver cómo está mi estado Bueno, no está tan mal Vamos a tomarnos una... Además tengo dos super estimulantes Tacos ahí que flipas Vale Claro, claro Aquí no los estimulantes Cojinos se han reinició tampoco Obviamente Horario chéreo bueno Que es una... ¡Puta! Joder, es que... Me ha echado la leche No me gusta repetir esta prueba Me pone de mala leche Me hace decir cosas... Ordinarias ¿Eh? A ver Quietos, quietos, quietos Quietos, eh Mira, todavía están los que maté Antidormen Quietos Joder Joder lo que se oye ahí ¿A qué te doy desde aquí? Me cago en la leche ¡Tío, no! ¡Ah! ¡Has atravesado la puerta! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Qué susto me dio! Oye, los bugs de la muerte Son estos, tío Bueno, ahora ya no hay nada aquí No, hay enemigos ¿Dónde? ¿Es aquí? ¿O es aquí? Aquí Va a tener registros Betsy Bright Betsy también es una Vale Estaba ahí el otro, eh El otro estará en la puerta Era ese bicho que estaba intentando ¿No? ¿No? ¿Entonces? Bueno, a ver Volver, ¿no? Sí, ponía ahí de volver y tal Misiones Sal de la zona de pruebas Si me dejan Me cago en la leche Es que Aquí te ha dicho ¡Me cago en otro más! Dale fuerte Por favor, mátalo rápido Me ha mordido Vale He podido matarlo Se les puede coger el punto Que te acercas Y cuando van a morder Te alejas Y muerden al aire Pero bueno No es tan fácil Como parece ¿Cómo tengo el arma? ¿Cómo tengo la coraza? ¿Datos? Objetos A veces me quedo con tanto puto menú Hecho de mierda Y me quedo diciendo A ver, ¿a dónde tenía que dar la atuenda? Bueno, reconocimiento Radio acentuador No, no Máscara, gafas Traje sigilo Uf, lo tengo Mega jodidísimo Joder, más bichos No, no, no Esto pinta muy mal Esto pinta muy mal Dale fuerte Me cago en Ya me mordió El otro me va a morder Me va a joder mucho Uf, este arma es la hostia Eso también te lo digo No sé Había muchas sangres De acechadores Y tal Pero que no me A mí los huevos Me gustan Uf, tío Madre mía Tío Me han jodido bien Objetos Ayuda El inventario Hay que renovar Lo mejor Para el Fallout 4 Me cago en la leche Vale, no he usado estimulantes Lo cual está muy bien Aquí no hay nada Aquí había un ordenador Hace tiempo Bueno, aquí no hay nada Vámonos Me voy a encontrar Con más bichos Creo Cuando baje Creo Chalida Joder Más bichos Ah, no Este es Rexy, tío O estos Estos son los que juegan A las cartas, eh Qué bueno, tío Vale, lápiz Tal igual Nada, nada Interesante Vale, esta es la zona Por donde venía Vale, ahora entiendo Claro, esta es la zona Iniciando combate Joder, me cago en Qué troll es el traje, tío Claro, ya sabes la broma Pero A veces te pilla frío Como a mí Y cómo Vale, por aquí era Sí Y aquí Y creo que lo vamos a dejar aquí Chicos No salgo de esta mierda De sitio, eh Cago en la leche Y ahora Qué misiones Haz la prueba avanzada, ¿no? Joder, qué coñazo De verdad, tío O sea, cuatro veces He hecho lo mismo, eh Pero lo vamos a dejar Para el siguiente gameplay Bueno, muchachos Espero que os haya gustado Parte 71 Falonio Vegas Nos vemos por aquí Con Dishonored Y Falonio Vegas Y mi flamante presencia A ver, me ha escupido, tío Mira Cuidaos mucho como siempre Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video